Ahí estoy grabando, agarra el celular, ya está grabando Este, así, 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 bueno mijito pues, llévate el aire despacio, no sueltes tú, espélalo Ahí tenemos ya, el dedito prendido, vamos a ver, ahí está el robalo Toda la orilla, no diga nada pa, ahí lo trae, lo está trabajando, todo un maestro, ahorita le va a correr, hijito, tú dejas que corra, no dejas que corra porque ahí te va a jalar ahorita, déjalo que corra, déjalo que corra, déjalo, bueno así, está, déjalo para acá, mete más, baja más la varita, ahí viene, ahí viene, déjalo que corra, déjalo, déjalo que corra, déjalo, déjalo que corra, déjalo, déjalo, así, déjalo, déjalo, ahí está grabándose, ahí está grabándose, ahí está grabándose, ahí está, déjalo para acá, ahí está, díselo para acá, está, díselo para acá, está muy bueno ese robalito que se va a ir, ya lo bañamos, lo matamos, bien, 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 mira lo más, eso es todo voy a probarlo aquí con estos camaradas ¿ya me creyeron que sí hay para acá? ahora sí, ahora sí